¡Ingresa como gladiadora de la banca del equipo rojo! ¡Analy! No importa el color, sino las ganas de ir por el bicampeonato y esta vez voy con todo. ¡Vamos equipo rojo! Ha pasado más de un mes y veo que no se ha superado en nada, así que tiene tres días para superarse porque yo la voy a desafiar. Pareciera que Annaly no haya dejado de competir todo este tiempo. ¡Está en un excelente nivel! Como dije, ¿no? Eran tres días que le daba y la desafió a Luna. ¡Analy! ¡Va en busca de su victoria! ¡Analy! Me tocó esta oportunidad. Estar en el rojo voy a defender. Yo compito por mi camiseta y para reforzar el equilibrio. Cuando llegó Annaly, ella llegó retando, pero en el desafío yo le estaba ganando y por mis errores me sacó una ventajucha y casi le ganó a esta campeona trucha. Y casi le ganó a esta campeona trucha. No puede más y resbala. Tiene que volver a comenzar. No es que me haya cansado, no es que no haya tenido fuerza de brazo, solo que ya venía desanimado. Automáticamente la nominada es Annaly por decisión del público. En esta competencia se destiene todo. ¿Quién será que vuelve a su color amado? El equipo rojo. ¡Unos tiempos! ¡Vuelve a su equipo! ¡Yo sé! Yoselín me da una nominación, pero yo le gané el premio. Él me ayuda en cuestiones de pruebas de fuerza de brazo. El amor nos va a ayudar a que seamos de contentos. Te deseamos desde el primer momento en que te vi. Esto va dedicada para mi gran amor. ¡Ya! Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. ¡Ya! Estamos muy cerca de la recta final y todo, todo, todo puede pasar. Esta temporada se teñirá de rojo. ¡Vamos por el bicampeonato! ¡Vamos!